Dali enfurecida con los paparazzis, se queja por la invasión a su privacidad, está enojadísima por las fotos junto a Santiago Mocorrea, que dejaron expuesto el noviazgo que ella no quería blanquear. También se peleó con un periodista en la puerta de un supermercado en Punta del Este. No es la primera vez que tiene un enfrentamiento con la prensa. Cuando descubrieron su romance con Mariano Martínez, pasó lo mismo. ¿Qué le pasa al aliexpósito? No quiero ser mamá para la tapa de las revistas. Explosivas declaraciones de Lizzie Tagliani. La actriz humorista, fiel a su estilo, disparó frases muy picantes sobre la maternidad y los alquileres de vientre. Además, dijo, no busco dejar un legado sanguíneo. ¿Fue un palito por elevación a Flavio Mendoza? Hoy, en vivo y exclusivo, Lizzie Tagliani habla de todo y de todos en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenida a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tenemos un programa cargadísimo. Ahí está nuestra amiga Lizzie Tagliani. Bienvenida. Bienvenida, Lizzie. ¿Cómo estás? Ya me quiere meter el quilombo, ¿no? Ya de entrada, no querés tapa de revista. ¿Qué te pasa? No, Pop. Primero que no era palito para Flavio, para nada. ¿Tanto trabajo que tiene mala? Claro, me puso mala. Me puso agresiva. ¿Estás a dieta, no? No, a dieta. Es actriz ahora, es por eso. Mi amor, claro. Las actrices son así, medio mala onda. Fue de culto. ¿De culto? ¿De qué culto? No, claro. Estaba hablando de mí, en realidad. Y después, siempre, como siempre, después, viste, te das cuenta de lo que decís. No, no sabía ni lo que había dicho Flavio. Obvio, estoy re de acuerdo que cada uno tenga los hijos como quiera. Lo que yo le decía a Mosquita Muerta, justo, es que yo no quería ser mamá. No quiero ser mamá. Yo quiero ser... Lo contaste varias veces. Claro, lo que yo quiero, tal vez, es devolver todo lo que me ha dado y ser, estar para una criatura que necesita una madre. ¿Entendés? Que es muy diferente. Es medio raro igual. Sí, pero es diferente. Necesito una madre, pero no le vas a dar una madre. No, yo voy a ser mamá, pero te quiero decir, yo no quiero ser mamá. No es que estoy pensando en ser mamá, ni que quiero hacer los trámites, ni que... Ni un vientre subrogado, claro. Pero sí, por ejemplo, si alguien lo necesita, estar para esa criatura, ¿entendés? No es una necesidad mía. O sea, si mañana me voy a hacer los trámites para adopción, sería para estar para alguien. Claro, lo de Florencia de la B no lo harías. Lo de Flor que hizo, lo del vientre. No solamente por una cuestión de identidad y género, ¿eh? Por cualquiera, hay muchas personas que adoptan, que tienen la necesidad. Hay gente que, claro, mirá, qué sé yo, Jorge Real, Inés Esteve. O sea, un montón de gente que, yo no juzgo eso. Solamente que en mí no está la necesidad, por eso no es que yo... En vos no está la necesidad, pero estás a favor más de la adopción, digamos, de este... Digamos, sí, de este deseo de adoptar que de alquilar un vientre. En mí, para mí. En vos, digamos, si tuvieses... No, yo directamente ni se me ocurre. Alquilar un vientre, no. Pobre, ¿con qué necesidad de hacerle salir con esta cara a la criatura? No, 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 ¿eh? Pero... Pero vos decís que ese fue un tema ayer. Lo hablamos un ratito con él, pero en realidad en algún momento... Con Flavio. Y hubo un momento en el cual explicó que en realidad él al principio quería adoptar, que después se le complicaban un poco todos los trámites, que no le gustó la entrevista que le hicieron y que fue bastante fea, según él contó. Pero que después cuando empezó a ver la posibilidad de hacerlo de otra manera, porque lo incentivó su hermana, le empezó a decir, ay, pero qué bueno, porque en realidad me voy a aparecer. Y entonces digo, y en esa parte no hubo, porque ya era el final del programa, pero es justamente la parte donde uno menos debería apostar, ¿no? A ese tipo de método. Porque en realidad... Si cualquier persona, cualquier persona que tiene las posibilidades biológicas de tener un hijo, le hace ilusión tener un hijo parecido a uno, o a su pareja, o a su mamá, o a su abuela, ¿por qué negarle ese derecho? Porque es la parte más egocéntrica, digamos, de la maternidad. De tener un hijo, como cualquier persona. Y es lo menos sano, ¿entendés? Es lo menos sano de la maternidad o la paternidad, justamente. Pero la tenemos todos. Pero también estoy de acuerdo con Carmela, porque de alguna manera todos somos egoístas y no solamente a lo físico. Porque ponerle que en lo físico no te preocupen, no te ocupen, ni tengas ganas de que se parezca a vos, ni todo lo que quieras. Después una vez que tenés el pibe, querés que sea el que esté mejor vestido, que le vaya mejor al colegio, sin querer siempre estás poniendo una carga de egoísmo. Es un tema tan sensible que cualquier cosa que decís puede generar molestias en otras personas. Yo siempre me gusta hablar de mí, pero la verdad es que con mi novio hablamos bastante del tema y esto de devolver. Porque una cosa es devolverlo a un comedor o a un refugio, o estar presente con todos los sueños que me llevé a Marzo del Bailando, que no compré yo. Pero una cosa es estar... Vos vas abandonando instituciones en los distintos bailantes. No, abandonando no, sigo en contacto. Pero una cosa es acompañar a alguien que vas, lo ves dos veces y después cuando volvés, gracias a Dios, o ya le cambió la vida. ¿Y lo estás haciendo eso? Sí, sí, siempre. ¿Lo haces con...? Siempre, siempre, siempre. Lo que me ayudó el Bailando es hacerlo a personas. Yo antes era de los animales, ¿viste? Era egoísta en ese sentido. Cuando yo arranqué con el Bailando, que el primero que fue Manos en Acción, ahí estuve en contacto por primera vez con seres humanos que están en situación que necesitan. Ayer era una de las preguntas, ¿no? Mientras estábamos debatiendo el tema de los animales y de los galgos, yo decía, a nivel rating y a nivel redes, es como que tiene mucho más punch el tema animales que el tema chicos, quizás pobres. Que no es contradictorio una cosa con la otra, pero sí te llama la atención que la gente tienda más a sensibilizarse rápidamente con los temas de los animales. Lo que te sucede naturalmente es, por supuesto que los niños están indefensos y la gente en situación está tan indefensa, pero cuando vos arrancás, cuando vos, tu primera sensibilidad tiene que ver con algo que no se puede defender y lo más inocente que ves en el mundo, porque una vez que te sociabilizás y que racionalizás, te das cuenta que al razonar tenés esa cuota de maldad, que fue la que tiré yo, no quiero tener mi hijo para la tapa de la revista. No, igual también hay. Entonces, lo que más te sensibiliza por ahí, que sabés que es puro, 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 son los animales. Y ahí va. Yo cuando era chica siempre decía mi mamá, mirá, me acuerdo que cruzábamos la vía de Adrogué, que es en la calle Mitre, cruzábamos la vía y un día vimos casi un tren, arrolla un carro con un... Y yo decía, ay, yo el día que vea que si muere un día un caballo, yo voy corriendo a salvar el caballo y la gente que espere, ¿entendés? Ese era mi pensamiento. Te generaba más empatía el animal. Claro, me generaba mucha empatía y muchas cosas, desde siempre, hasta que no descubrí la necesidad del otro. Y mi mamá me dijo en ese momento, no sé si tiene razón o no, era de campo. Viste que a veces hay que sacarlo de... Lo sacás de contexto y lo traés y puedes decir que es salvaje la madre. Decía, siempre hay que ayudar primero a las personas, porque en las personas, ese chico o esa familia después va a crecer y le genera un... Dice, el caballo del animalito no tiene memoria. Entonces, después hay que curarlo porque obviamente hay que salvarlo. Pero no le va... No va a generar traumas porque... ¿Entendés? Te decía que el bailando te dio la sensibilidad para con las personas. Ahora, tu título es bastante polémico, pienso, ¿no? Digo, ¿se lo dirigís a Flavio? ¿Se lo dirigís a Valor? ¿Vos sabés que no se lo dirijo a Valor? ¿Crees que hace marketing? Me refería al Mark, a la cosa que uno hace todo. ¿Viste que yo me gusta contar todo y mostrar todo? Me encanta, me encanta. O sea, me gusta. Pero en el tema puntual de la paternidad, no me gusta. Me parece que es una decisión que tienen que tener los pibes con el tiempo. Que no está mal que lo haga otro. Sí. Pero no me gusta. A mí, de hecho, se lo he dicho hasta a amigos, ¿entendés? No me gusta que sea trofeo. Pero no solamente para la revista. Dije para la revista porque estábamos en el medio. Pero ni en mis amigas, qué sé yo, una comuna, ¿entendés? Que lo lleve a los nenes, tienes tres meses, ay, mirá, o dos años y lo llevan a la oficina. Mirá la gracia que hace y lo ponen ahí en el medio y lo exponen. Lo que pasa, me parece que venimos de tanto tiempo de no poder hacer estas cosas que muchos sienten el orgullo de mostrarlo. También comparto que hay muchos que lo hacen por prensa y les encanta mostrar la familia feliz. Hablo de heterosexuales también. De todo. No, es que no encasillo a nadie. Cuando le decía justamente eso, cuando me ponían, siempre me ponen el ejemplo, bueno, ayer me entré por Mosquita Muerta de Flavio. Mosquita Muerta, dije bien. Sí, Mosquita Muerta. O de Flor. Y siempre me ponen y la verdad es que hay un montón de personas que están en situación. Y a la hora de adoptar o de decidir tener un hijo por otros métodos que no sea la relación típica que sucede en una cama. ¿Entendés? No es particular a alguien que tiene una identidad de género diferente. Es para todos. Y tú no, vos decís que lo charlas mucho con tu novio. ¿Y tu novio qué dice? ¿Qué postura tiene? No, a él le encanta. Le encantan los niños y por supuesto tenemos que estar bien afianzados como pareja y me parece que lleva un tiempo, ¿viste? Sí. Me parece que es una situación donde uno tiene que estar lo suficientemente maduro. Nunca sabés porque por ahí estamos súper maduros. Claro, tal vez tenés que ver cómo te pega. Después adopto y a los dos meses me separo y me llevo para el traste. Eso puede pasar. Pero por lo menos intencionalmente estar de acuerdo y que sea una relación ¿sabés que hay una cosa intermedia entre la adopción digamos y que es los hogares de guarda o gente que se ofrece digamos y que tiene esa sensibilidad desprendida que vos decís que tenés. Es decir, vos decís bueno, yo quiero devolverle al mundo algo más allá de lo que esa personita me vaya a devolver a mí el día de mañana. En realidad eso sí son lugares de hogares de tránsito que lo tenés hasta que ese chiquito o crezca o consiga una adopción legal. Tiene un tiempo en general tiene un tiempo límite por lo menos en el que yo averigüé o sea, no es hasta que consigas y pasa 16 años o sea, poner es un año entonces en ese año si no aparece nadie después igual tenés pero perdón ¿no te encariñas? Sí, por supuesto el desapego claro que sí pero necesitas lo que cuando cuando vos estás al menos en el que yo averigüé cuando vos estás en esa situación no podés ni siquiera haber iniciado un trámite de adopción y en realidad lo que pasó muchas veces es que justamente chiquitos que si bien la ley dice una cosa pasan mucho tiempo en una familia y hubo un par de casos muy controvertidos porque en realidad la familia finalmente se lo quiso adoptar porque ya había un lazo una empatía y hubo muchísima polémica con algunos jueces ¿no? alguno que otro ha dejado y otros no es ridículo es muy difícil claro es muy difícil la idea la idea es que un chiquito menor no transite este tiempo en un hogar que es mucho más inófito que una casa de familia ahora una vez que estableció el vínculo una vez que esa familia lo quiere recibir si el interés superior es el niño y está todo bien no habría a priori una cosa como lo que hay es un recuerdo digamos de una época no tan lejana en la cual realmente había situaciones este equívocas en donde claramente como no se podía adoptar directamente irregulares exactamente o fuera de la ley en realidad la ley lo que hace es proteger justamente que no pase lo que pasa es que la ley argentina realmente es es muy atrasa mucho si bien hubo una nueva ley y se unificaron los registros etcétera pero hasta hace no mucho tiempo la gente los padres que querían adoptar tenían que andar viajando provincia por provincia para una amiga mía estuvo dos años atrás de su hijita digo con todo el tema de los trámites y estaba en un juzgado supongamos estaba en un juzgado entonces dos años peleando todo cuando estaba por adoptarla la cambiaron de juzgado o sea la llevaron por ejemplo de Tandil azul y tuvo que empezar todo de nuevo todo de cero de cero es desesperante es desesperante más para uno que sos grande y podés sufrir y patalear te enojas decís bueno largo todo que se arregle cada uno que es adulto pero el vínculo de los niños lo contaba Polino cuando se conoció que quería ser papá y quería adoptar que no hay un registro nacional donde recurrir que él iba recorriendo juzgado por juzgado que iba un día un día a San Luis un día a Tucumán y en alguien cuando vi el tema en alguien que es un amigo también que está en el tema para adoptar hace bastante tiempo viste me mostró un día un mail cuando le llegaron y de verdad me puse a llorar porque yo digo no estamos hablando de zapatos tenemos uno no sé tenemos dos uno de nueve una descripción como si dijeras tengo un vestido de cera bueno lo que le pasó a Polino lo que le pasó a Polino la última vez lo contó hace muy poco es que un día lo llaman por teléfono y le ofrecen pero tenía que adoptar cinco cinco hermanos juntos en un mismo momento es durísima la decisión pero además a ver es entendible también él tiene su deseo de ser papá él tiene su deseo de adoptar desde hace muchos años todos lo sabemos ahora también se siente de alguna manera incapaz de poder llevar adelante la crianza de cinco niños consecutivos o sea no es tan sencillo pero también sabes que pasó el año pasado y el anterior se publicaron en el diario yo no sé si lo recuerdan dos juzgados del interior del país que ofrecían o que en realidad que llamaban a la gente que quisiera adoptar grupos de chicos se presentaron 365 familias entonces si hay 365 familias capaces de adoptar grupos de hermanos y existen estos grupos de hermanos que pasa en el medio independientemente que por ahí ponele que no califiquen las 360 familias que califiquen 100 para adoptar 5 chicos ¿por qué? Carmen ayer perdón ayer Flavio Mendoza que lo recordaba recién Nancy decía que prácticamente en las entrevistas se sentía como un delincuente porque digamos no que lo habían hecho volver a lo que le pasó pensaba él con su sexualidad en la adolescencia pero bueno palabras más palabras menos digamos era como todo era una complicación eso es cierto pero vos también entendés lo siguiente para una persona para un psicólogo para un grupo de especialistas que están a cargo que están a cargo de entregarle un bebé un chiquito o lo que fuera a cualquier persona más allá de que Fabio o ella sean conocidos obviamente viene alguien digamos determinante y obviamente vos tenés que hacer un montón de preguntas que posiblemente el otro se siente incómodo analisis ambientales esto está claro esto está claro pero te lo dice todo el mundo no necesariamente las adopciones que no se llevan a cabo son porque hay un informe ambiental negativo que sería válido decir bueno mira la verdad esta pareja esta familia esta mujer este señor no están capacitados los trámites se mueren en el medio Miriam Lanzoni contaba que estuvo un año esperando la visita del asistente social que no fue porque le tocaba a una porque llamaron a otra porque tenía el turno porque ese día no podía entonces no es que efectivamente no calificaron cosa que sería aceptable si mirá la verdad el informe da negativo no puede no sé no le da o tiene alguna no sé patología oculta ahora no se llega ni siquiera a descartar una pareja vos estás años esperando sin que te digan no mira no es para vos lo tengo absolutamente claro y además calculo que a esta altura de la vida todas tenemos alguna persona cercana digamos que ha atravesado lamentablemente este tipo de trámites a mi me parece que en realidad se debe la legislación argentina y con la inclusión de muchas más mujeres ahora en la Cámara de Diputados y de Senadores yo creo que se van a deber seguramente una legislación mucho más acorde a la época a los tiempos y mucho y hay que cambiar la mentalidad yo creo que un poco lo que se abre lo que abre la cabeza es empezar a pensar quiénes son los padres si realmente la biología es determinante en nuestro país uno es madre o padre si pariste y si tenés un lazo biológico inclusive la familia un chico puede estar en un hogar años un tío pidió verlo y ya otra vez cae el estado de adaptabilidad de ese chico hay que cambiar la cabeza la maternidad la paternidad es un rol que se ejerce que tiene que ver con otra cosa y también yo creo que como adultos tenemos que hacernos cargo y poder tener nuestros duelos y nuestros sufrimientos a estas cosas que dice Carmela cuando le aparece un tío cuando aparece otra cosa cuando hay una posibilidad tenemos que estar preparados más los adultos que los niños porque creemos todos o al menos toda la gente que yo creo que yo conozco piensa que una vez que vos tomás en contacto con esa criatura que es tuyo cosa que ya es un concepto terrible pensar que es tuyo de tu propiedad de tu propiedad cosa que no y después no es como vos querés porque hay toda una carga genética porque hay una no sabés pero se puede hacer un sistema mixto en el cual no puedas tener realmente la custodia de un menor y intentar vincularlo con lo que quede de su familia pero es cierto que no todo el mundo está preparado los adultos y mucha gente digamos justamente que quiere adoptar trata justamente de que el sistema sea lo más seguro posible para si pero no trata nada a ver no se modificó nada una papá de eso para el coche no sé una estúpida pero rescateo un pajarito mi vida en mi casa un sorzal que lo estaban persiguiendo todos mis perros por todo les digo la naturaleza nos enseña todo el tiempo sin querer no es que soy ahora no sé Indra Devi pero te quiero decir sin querer la naturaleza nos enseña todo el tiempo yo desesperada primero porque tengo fobia al aleteo así que me da pánico era una cosita así chiquitita y para mí era como no sé un águila que me iba a agarrar así acá me iba a llevar y me iba a comer en la montaña pero hice todo el esfuerzo porque si no mis perros lo iban a destrozar entonces agarré lo puse en una caja todo empecé a buscar digo donde llamo para devolverle el nido porque los padres no podían bajar bueno la cosa es que el chico que me ayudó a través de las redes que es de aves perdidas me dijo tuvimos casi cuatro días de tenencia compartida ¿entendés? ¿vos y el solzar? la madre claro la madre los padres no lo pueden retornar al nido ni yo podía subirlo al nido entonces ella te permite a diferencia de otros pasos que por ejemplo me estarían atacando o tratarían de una vez que cuesta el pichón o dejarlo lo que fuere ellos permiten que vos estés en contacto que lo des de comer que te acerque cuando vos que vas viene el solzar hasta que le va enseñando después salió solo a la caja se paró en una caja después se fueron se reunieron o sea es la naturaleza para Ligi empezamos empezamos la charla con tus declaraciones polémicas entre comillas estás acostumbrada a ser tan famosa y que cada cosa que digas se preste a polémica o tenga que salir a explicar sí porque tengo argumentos para decir lo que quise decir ¿entendés? ¿nunca te enojaste con la prensa? no ah no una ¿cuándo fue esa vez? yo creo que conociéndola tanto Lissi va bastante el título que ella dio creo que Lissi mirando una revista se puede dar cuenta de si está compartiéndolo porque le da tanta felicidad el ser padre o la haber adoptado o de la forma que sea o cuando lo está mostrando cual trofeo me parece que es un poco eso sí un poco eso pero pasa en general y cada uno hace con sus hijos lo que mejor cree conveniente y con su lengua también lo que uno quiere decir claro y yo también ¿cuándo te enojaste con la prensa? no sé si no me acuerdo si era me enojé con la prensa pero sí cuando la primera vez la primera vez que me volaron en el en el en el bailando en el bailando salí en Zamas ¿quién te había eliminado ahí? no no me acuerdo ¿en serio? yo me acuerdo de todo lo que venía ¿pero qué te pasó? estaba frustrada sentía que era así era mi primer momento de cama la primera vez es fuerte claro y entré al camarín y me seguía primero no estaba me fui contenta con la felicidad la flor ¿ese fue el día que le bajaste la puerta así de golpe al Chato Prada? sí que hizo así y el Chato le dijo para que cuente eso porque sí fue portazo entonces agarra salí lo más bien de verdad y de repente hago ¡pum! una luz acá que me puso ¿entendés? que no sé si era Guido o alguno del no me acuerdo porque me mi dificultad que tengo al enojarme es que me pongo ciega y ya no me importa nada ¿entendés? que lindo claro soy re una topadora te llevas todo puesto y fui corriendo todo y hago va a entrar así y le hago y entraron entró el Chato y dice ¿pero qué pasa? como es que es refusivo y entró Hoppe ¿qué pasa? y me empezaron a hablar a hablar Chato Grita y Hoppe es más psicólogo claro y entraron los dos y se me pusieron a hablar yo era como un pitbull que acababa estaba con rabia y ellos me empezaron a rescatar y a bajar y a decir cosas y todo y saliste Lassia a los noteros salí que era Lassi la Lassi Lissi pero ¿qué te decían para calmarte? no mentiras mentiras claro no quiero ser Lassi y ahora lo que ganaste acá en el baile eso sobre el discurso te hizo bien a tu carrera y ahí me di cuenta una obra te prometemos claro y ahí me di cuenta y ahí me di cuenta que el que tiene ganas de hacer no es que viste que dicen ay eso es un no me acuerdo ahora la palabra que usan como que te mandan a la parrilla no sé no me acuerdo que el bailando ahí te hacen todo una picadora de carne una picadora de carne y ahí me di cuenta ellos perfectamente podrían haber hecho la puertita la argenta sí volar y hacer lo que quieras suelten al pitbull suelten al pitbull y que mañana no bueno pero ibas a hablar mal del certamen no no sé del mundo entero del mundo entero del mundo entero igual Ángel te preguntaba sobre la prensa vos ese enojo fue con la producción no con la prensa con todo con todo quería ser más famosa con Nacha con Nacha Guevara también no quería ser más famosa nada quería pero hay un episodio que recuerdo con la prensa quería morir y volver a nacer de nuevo en mi peluquería claro te querías ir otra vez a Recoleta hay un episodio que recuerdo con la prensa que creo que esa vez te enojaste mucho y fue cuando aparecieron las fotos tuyas de la mano de los hijos de Flor de la B no yo me enojé al revés al revés no Florencia se enojó Florencia se enojó con la revista Florencia se enojó con la revista pero vos estabas disgustada por esa foto también en aquel momento vos te enojaste con el enojo claro yo se enojé porque te enojaron claro o quizá te enojaste porque sabías que a Flor la había molestado esa foto no estabas muy contenta no 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 mentirosa mentira mentirosa es la mitad de lo que dice es verdad pero porque me llama es la ley de la tele claro el reto es exageración me llama y me dice bueno ya está aclarado que es mentira que tenía problema con la foto todo eso que pasaba con Florencia con sus hijos que le molestó que está todo perfecto y ya está entonces pero cuando él me llama me dice Florencia te bajó te quiere bajar de la tapa de pronto de pronto entonces yo dije tragedia ay pero que le pasa toda la maldad bueno quiere decir alguna de las que no porque yo había hecho una producción tipo ay mi primera vez en bikini no sé un invento así que era para la tapa de pronto entonces yo pensé que era esa claro entendés yo digo que tiene que ver me mató la bikini yo no sabía que estaba la tapa esta con los nenes o sea no sabía que había pasado esa tapa entonces por eso yo estaba enojada cuando comprendí que no era por lo otro por producción entendés que fue una cosa que me dijeron y entendí más ya se me pasó y tiene todo el derecho de enojarse estamos ahí en lo mismo cada uno con sus hijos es responsable de lo que quiere hacer y de lo que quiere para sus hijos y hay que respetarlo ¿sabes quién está enojada? ¿quién? la prensa Lali Espósito ya venimos unos días con este drama Lali se enojó por la foto de pronto pronto es el mal al final una foto que le tomaron en la piscina de su casa con su novio el novio que ella no quería blanquear por ahora finalmente ayer terminó blanqueando la encontramos a Lali Ayer y dice la prensa nunca pide perdón bueno ¿cómo la pasaste en tus vacaciones? muy bien gracias ¿descansaste? sí, claro primera vez con tu novio también sí, hermoso todo hermoso dentro de la casa unos amores Lali ¿seguís enojada por eso? ¿recibiste disculpas de la revista o algo que vos te haga sentir tranquila? no tienen disculpas en general para eso está bien yo sigo repudiando el hecho de que se metan en una casa no es que me la sacaron en la calle ni mucho menos lo que expresa es que de afuera se puede ver tu casa esto es así no son mentiras aparte yo los vi tirados en el pasto con los lentes no es que ¿sabes iniciar acciones legales o algo? tengo cosas más importantes ¿pero sentís que es perder el tiempo a hacer eso? sí, obvio obvio me hace una falta de respeto lo expreso y ya está está todo bien Lali, ¿santiago te hace bien ahora en tu vida? sí, sí estoy muy contenta este chico con el que estás no está en los medios ¿buscabas eso para una nueva relación por ahí? no, no buscaba nada se dio las cosas se dan la veo a Lali como un poco fastidiosa no quiero decir agrandada no es la misma Lali pero como un poco fastidiosa no, pero para mí Ángel o sea, está fastidiosa porque sabe que las fotos salieron y que se vio a pesar de que ella no quería blanquear pero a la vez no puede hacer nada el argumento igual es bueno el argumento que ella tiene es válido me parece que es un debate que está bueno dar ¿pero cuál es el argumento de ella? el argumento de ella de que en realidad le hayan tratado de sacar fotos en un lugar privado y todo claro no tenemos un límite hay que decirle perdón pero ella dice yo los vi yo los vi arrastrándose en el pasto Lali puntualmente dice los de la revista mienten porque yo los vi arrastrado en el pasto pero la revista dice sacamos desde afuera que se ve digamos desde afuera pero a ver esa es la revista del paparazzi pero lo que tampoco invalida que no hayan estado en un lado desde donde se ve o sea el fotógrafo se ubica para agarrar el mejor ángulo pero si vos ves a alguien que se está arrastrando por el pasto con una cámara de fotos ¿qué haces? inmediatamente tratas de desahogar ¿eh? lo hice manguereado pero por ahí lo vio más tarde después no lo que me parece válido en cuanto al debate es en realidad lo que pasa en Argentina con este tipo de situaciones no pasa en otros países en otras partes del mundo por ejemplo en Chile no pasa lo mismo no hay ¿qué pasa? no hay tanta invasión sobre el espacio privado de personas yo no digo que esté bien o que esté mal no lo juzgo lo que yo estoy diciendo es aquí tenés el otro extremo Estados Unidos España México donde avanzan todo no les importa nada nada lo que pasa es que si no te sentís debe depender del público capaz que al público chilero no le importa tanto la vida privada de sus artistas pero acá nosotros no consume igual a ver Ángel la explicación que dio ayer Cerolini es la siguiente él dice que los fotógrafos estaban desde el lado de la calle que desde la calle se podía ver el patio de la casa o sea la pileta hasta ahí digamos es válido o sea ellos pueden tomar una foto de lo que se ve Cerolini Cerolini lo explicó el director de la revista Pronto además de panelista del diario de Mariana y esto de cero bueno y tenemos acá al director de Pronto que publicó esta foto Fernando cuál es la posición de la revista con respecto al enojo de Lali a ver cualquiera que conozca Punta Ballena sabe que tiene algunas características si usted va para salir a la playa hay unos pasadizos que tienen entre dos o tres casas vos vas pasando y tenés una cuadra hasta la playa en este caso es como si vos estás en un country si vos en un country estás desnudo y no tenés algo que te separe de los demás yo te voy a ver y te van a decir que te vistas por más que sea al interior de tu casa o sea lo que decís que esta foto la podría haber tomado cualquier esta foto la gente de lejos quizá más lejos no se ve cuando ustedes consiguen las fotos el paparazzi consigue las fotos las llaman al aire y le preguntan si querés una nota o directamente escriben la nota no bueno yo vuelvo a lo mismo en este caso si yo me estuviera atrepado en una pared vos te das cuenta que esto está a la altura de la playa esto se ve desde la playa lo que pasa que bueno se ve no te pregunto porque quizás Lali la llama y le dicen no no quiero hablar por ahora consideran ustedes que no violaron la intimidad hay como un choque la intimidad de ella por un lado y lo que se ve desde lo público por supuesto que ya hará hincapié en lo que dice ese están metiendo conmigo pero yo en este caso yo tengo por supuesto a los fotógrafos míos hay cosas le digo no esto no se hace bueno acá tenemos dos posturas muy opuestas Lali dice que mienten Cerolini y pronto dicen que se ve de cualquier lado a ver podría haber pasado alguien del público decía él y sacar la foto y era lo mismo porque según cuenta él se ve desde afuera hay que ver también desde donde afuera o sea a ver vos podés ver desde afuera a simple vista ahí se ve como una media sombra o podés ver desde afuera con un tele gigante como tienen las cámaras de foto de los fotógrafos es desde afuera para el caso es desde afuera sigue siendo desde afuera pero bueno la gente desde afuera no lo ve lo que dice es que no entraron digamos no se revolcaron por el pasto como es la versión que cuenta Lali por ejemplo en el caso de Nicole cuando fue que descubrieron el romance con Cubero y las fotos en la piscina todo eso se habían metido en el terreno ya ahí es más debatible se habían metido en el terreno y con Susana pasaba todo el tiempo ahí sería intrusión o sea no es debatible con Susana pasaba todo el tiempo Ángel mira vos te acordás perdón Carmen no pero cuando fuimos el otro día te acordás que en el diario de Mariana estuvimos en Alicia y Pampito fue a la casa de la madre de Gisela Berger cuando llega a la casa desde afuera se veía el patio o sea ahí tranquilamente podés mostrar porque vos estás en la vía pública mostrando el tema es si vos te metés en un terreno de al lado o te cambio o te cambio el tema saco los famosos cuando fuimos al famoso convento con Maite también nos subimos subimos la cámara y se veía para adentro lo que pasa lo que no está regulado aún es el uso de los drones por ejemplo si vos usás un drone para meterte hasta arriba si está regulado no podés usar esas imágenes para difusión pública bueno está regulado a ver yo pongo un drone en la ventana del departamento de cualquier persona y lo vigilo 24 horas hay una regulación que prohíbe la difusión de esas imágenes pero ponele pasa también con Google Earth que cuando vienen acá y sacan fotos o sea tienen computarizado una cosa es que vos tomes esas imágenes para vos o que vos como persona individual vayas y te metas en Google y miras lo que vos quieras y otra cosa es la responsabilidad de una revista que publica pero espera y si vos la subís a Twitter digamos si subís a Twitter también eso es una bueno ahí no hay regulación agarrás una cuenta y subís a Twitter una foto la realidad de las redes la realidad de las redes es distinta hasta ahora digamos que la realidad de los medios gráficos tradicionales o los medios en general de hecho este el último caso que lo llevó también el último caso de polémica por las cosas que se dicen en las redes de Vanucci está hoy debatido a nivel jurídico y va seguramente a presentar precedentes pero hoy por hoy hay mucha más regulación con los medios tradicionales que con las redes chicos pero perdón por más que no haya pisado el terreno donde está viviendo la foto muestra el terreno donde está viviendo está mostrando lo de adentro de la casa puede ser también por lo que se ve que en los countries no sé tenés al lado vecinos ponele que le tocaron timbro al vecino y el vecino le dijo ay sí sí pasa queremos hacer una foto una foto para Lali igual pasa y la sacaron desde el vecino igual está mostrando como la intimidad de la casa me parece re invasivo porque es la casa es una novedad porque como bien decía Ángel le pasó a Susana le pasó a Mori a Mar del Plata en su momento estamos hablando de cosas que vienen ocurriendo desde hace décadas recordar la famosa foto Mirta Mirta se peleó por siglos con Chichi Helm por una foto y hay posibilidades por ejemplo lo que me ha sucedido un par de veces que por supuesto no tengo la exposición de la ley que es una genia y creo que ella ni lo necesita porque la amo creo que está más ocupada por la invasión a su vida privada que por otra cosa pero en algunos casos viste vos ya tenés esto de los hijos para la revista vos ya tenés vendida no sé si vendida la palabra porque nunca me pasó pero ya tenés negociado mirá lo voy a blanquear acá a mí me había pasado bueno che venís a tal lado no a nivel de revista pero me dice venís a tal lado pero guardate y no quiero que o sea que nadie te vea contar cosas a ver y también el hecho de decidir ella no solamente porque tenga un compromiso comercial sino yo creo que lo que tiene ella es impotencia no relajar no puede relajar en tu casa a mí me parece que tal vez no quería contar no hable con ella pero me parece que le molesta más que le hayan blanqueado el romance que la invasión o que la foto en sí misma porque no relajás en tu casa está bueno el debate se la ve re relajada no si pero porque no sabía el debate no deja pero si hijo que los veía arrastrarse por el patio pero debe haberla vista después el debate no deja de ser ético no es jurídico todavía el debate es un debate ético y está bien que ella lo dé como lo da si si ahora me olvidé decirte ahorita que tengo una foto tuya también de adentro de tu casa en la casa de Lali a todos en la casa de Lali con fotógrafos arrastrándose no me metí en tu casa ¿recordás vos alguna situación que pueda ser noticia en los últimos días? no ¿una foto mía? una foto tuya odio que no pongas cosas en la rutina con un pibe obviamente con un chico ¿está bueno? bueno no es un súper que ya lo vimos no se acuerda ¿no te acuerdas? esto es grave no sé ¿estuviste con muchos chicos? ella es así sale con muchos chicos después no se acuerda te lo voy a mostrar a Lili esto no es invasión esto no es invasión ¡ay no! ¡ay no! ¿nice qué? este no es además ay puedo por favor es otro incorporamos otro nuevo tiene linda espalda quiero ese celular quiero ver ¿está bueno? ay no chicas incorporamos uno más a la lista pero no era no era nuestro Fede el que se sumaba no es ninguno no es ninguno no porque si voy a hallarlo va a ver no es ninguno de los que teníamos ni Fede 1 ni Fede 2 ni Fede 3 ni Fede 4 ni Fede 4 ni el pollo ni ninguno de los está soltando entonces ¿está bien? pero pará no estuve ay cómo me alegre no me contaste nada pero justo a vos te lo va a contar yo se las a mí no quiero hablar hasta no ver la foto justo a Nancy no sé de qué estás hablando pero pará ¿puede ser? no sé puede ser bueno chicos otra se estaba con una esto debe ser por acá perdón la pregunta es ¿estás bien que no hace 15 días? discúlpame Nancy que te interrumpo ¿estabas con una colita? sí de jean y remerita o sea había salido a trabajar era de día de día ayer estuve con un chico sí con un amigo ay la del amigo ¿y de la mano van con el amigo? están de la mano ya lo llamo a Federico Valle dejame ver de verdad dejame ver no pará contame primero ojo que Lali nos decía hasta hace dos días que Santiago moco rosa no sé moco rosa moco rosa suena fe moco verde y me acompañó nada me quiero mudar y estaba viendo departamentos ¿viendo un departamento? ¿un departamento que lo eligen en conjunto? no me acompañó porque fuimos a merendar y me acompañó ¿de qué edad? me fui a mi casa ¿de qué edad? ¿de qué edad hablas vos? 28 27 puede ser ¿y cómo estaba vestido? ¿te acordás? de negro no no de bermuda de cortito sí ahí vamos se le mezcló se armó a medio verde petróleo una cosa ¿por qué vas con un amigo en un departamento? pero si es el que pienso ¿le estás arruinando? es el de la tapa de no sé si fue paparazzi a ver mostrame la foto a ver si me explica un poco mejor ahí está ahí la tenés es Pepe chicos ¿otra vez Pepe? ¿quién es Pepe? ¿quién es Pepe? le va a decorar el departamento es Pepe es Pepe ¿por qué va a decorar? Pepe ¿quién es Pepe? de la mano con Pepe no porque yo cuando camino me gusta mi abuela me acostumbró como a agarrarme agarrarte de algo el brazo no sé capaz que está saliendo con medio país y yo no sé pero vos estás o cuando entrás al teatro ella va y te hace así yo te agarro tipo el boliche todo el pasillo ella va agarrando lo que encuentra para sostenerse decís que Miguel solo encontró la mano porque podés encontrar de todo podría haber encontrado de todo capaz que ahora estábamos saliendo y no había tanto esperando un hijo todo y no había tanto problema estaba buscando departamento y fuiste con Pepe a ver Depto porque sí porque fui a la casa de Pepe entonces después fuimos a merendar me acompañó en un departamento yo después me empecé a sentir muy mal íbamos a ir al estreno de Jekyll and High me fui a acostar porque yo hacía 72 horas que no dormía y él se fue pero sí me acompañó porque habíamos pasado no sé la tarde juntos ¿y el de pantalón negro quién es? de pantalón negro pero se confundió el pantalón negro que zorra que Carmela agarró se cambió para ir al teatro y se puso más mala vos lo acompañaste a la casa después que te sentías mal igual lo acompañaste a la casa él se puso el pantalón largo no vino pasó estábamos cerca de mi casa así que pasó por mi casa ¿este Pepe es tu mejor amigo? este él es Pepe sí chico ¿qué me decís Pepe? ¿qué sé yo quién es Pepe? claro ¿Pepe no? ¿a qué se dedica Pepe? sí es amigo mío es cantante es tu confidente pero ¿por qué estás tan segura? sabe todo Pepe digamos para qué ¿lo podemos traer un día a Pepe para que nos cuente todo lo que vos no nos contás? obvio Pepe no tiene problema Pepe que cante algo Pepe habla mucho traelo mañana Pepe tiene a Carlos Paz si pasamos año nuevo con Pepe allá en Carlos Paz todo traelo mañana Pepe si nos cuenta lo que vos no nos contás lo traigo Pepe pero me da miedo traerlo a Pepe porque Pepe sabe mucho Pepe se copa y empieza a charlar lo necesitamos a Pepe es muy charlatá no, no tengo problema vos lo conocés pero sí de hecho compartimos viajes vino conmigo a Córdoba pero conoce todas tus historias entonces conoce mucho obvio charlo mucho con él un buen testimonio Pepe es un gran testimonio es un diablo bueno volvemos a Lali y el enojo con la revista pronto está Ramiro Souto que es jefe de fotografía de la revista vamos a hablar un cacho con Ramiro Ramiro ¿cómo estás? bien bien ¿cómo estás Ángel acá en Punta del Este? día divino bajando a la playa allá para seguir haciendo fotos bueno habrás estado de guardia con Lali también vos y tu equipo en Punta del Este porque estuvo casi todo el verano lo que va del verano allá sí, estuvo dos semanas vino por un show en el Conrad estaba en una casa en Solanas la zona donde tiene casa Burlando Gustavo Yankelevich está la casa de la familia Yabran Solanas Solanas ¿y cómo es la relación de Lali en general con los paparazzis? mira relación no hay o sea lo que vos tratás de hacer es una foto que muestre algo y no no hay relación no hablás con los famosos vos vas por la playa y vas sacando fotos lo que ves lo que te interesa lo que tu olfato periodístico dice que va a ser noticia ahora ella está enojada porque dice que invadieron su privacidad que se metieron en la casa no mira la verdad no creo que esté tan enojada porque la casa se ve desde la playa si vos pasás caminando por la arena ves la casa ves la pileta ves el quincho ponele que nos dimos cuenta por los fans que estaban de guardia ahí ah se dieron cuenta por los fans que esa era la casa de Lali correcto culpa de los fans entonces pero Ramiro ya despegamos a los fotógrafos de esto Ramiro la casa se ve a simple vista o sea si uno pasa caminando por la playa la ve a Lali en la pileta o es necesario acercarse bastante para poder distinguir que es ella digamos determinemos que es acercarse bastante muy justo los límites muy finito no, a ver necesitaron usar un teleobjetivo a ver para capturarla para todo usamos teleobjetivo o sea para hacer una foto en un parador usamos teleobjetivo para hacer una foto en un barco usamos un super teleobjetivo vos lo ves a simple vista del borde de playa si llamas al mar se ve muy chiquitito del borde de la arena donde empieza el médano se ve bien ahora ten en cuenta que algunas de las fotos están hechas de la calle pública que está al costado lindante con el terreno de la casa esta de Lali o sea toda la gente que entra a la playa si gira la vista a la derecha con alguna planta más con alguna planta menos ve ahora ella dice Ramiro que vio a fotógrafos arrastrándose en el terreno puede ser no es nuestro estilo no es el estilo de pronto ajá ok pudieron haberse otros fotógrafos entonces para situarte que quiere decir como que no es el estilo porque no nos esconden a ver Ramiro Ramiro aguantame un segundo que la tengo a Lali en línea a ver que nos dice Lali Lali ¿cómo estás? hola Ángel hola a todos ¿cómo te va? buen día hola chicas hola hola ¿estás molesta con la invasión? contame un poco ay cuánto cuánta cosa que arman pero uno no puede opinar que ya se arman como una historia de una semana ¿cómo no voy a poder opinar si alguien se mete en mi casa? porque todo bien con la gente que está laburando vos Ángel y todos los que me tengan más o menos saben que trabajo de chica y que entiendo cómo son esas cuestiones siempre soy respetuosa con las personas que están laburando haciendo lo suyo sean fotógrafos sean cronistas sean lo que sean entiendo perfecto el laburo del otro y siempre respondo he respondido hasta en momentos que a lo mejor no tenía ganas con cosas personales sin embargo siempre estoy con la mejor onda en ese caso tengo que desmentir si estás diciendo que desde la calle se podía ver la casa o lo que sea esas fotos están sacadas claramente adentro del jardín yo los veía cuando se metían adentro del jardín por supuesto no cuando me estaban sacando la foto los veía cuando se iban adentro del jardín de la propiedad que vos habías alquilado por supuesto no había rejas que impedieran el paso de la calle al jardín pero había todo un nivel de bosquería que era el que se metía por ahí era Facundo Arana y se había casi morena y lograba meterse en el jardín con facilidad pero que algo sea fácil no significa que esté bien no es que se veía de la calle claro porque lo que confunde quizás a mí por lo menos me confundió es esa media sombra que se ve yo pensaba que ese era el límite con la calle no hay un jardín no esa es una esa es una protección que hay alrededor de la pelita porque había niños esas imágenes nunca pueden haber sido tomadas desde la playa que es lo que en realidad plantea la revista no no se ve desde la playa la casa estaba extremadamente lejos de la playa tenía mucho parque hasta bajar a la playa las fotos son muy cerca y aparte les repito chicos porque obviamente yo no me dedico a eso yo no me dedico a cantar y a actuar y ese parque es público ese parque que vos decís que tiene alrededor de la casa es público o es privado es de la propiedad digamos de la casa que alclaste si no es muy loco lo que estoy contando se meten en la casa de alguien y sacan fotos no es la primera que sucede no claro pero Ramiro que está escuchando T y escuchándonos dice todo lo contrario Ramiro el jefe de fotografía de la revista dice que se ve desde la playa esto es lo que él está diciendo se ve desde la playa la casa se ha hecho una curva y la casa está como escondida al costado de unas plantas esas fotos del ángulo que está sacada si vos tuve 20 días en esa casa el ángulo que está sacada claramente está desde el costado que vos te querés meter con los arbustos sin traer el jardín ah ok todo lo que está bien con Ramiro con la revista no no perdón nunca indicé ninguna acción legal nunca hice una denuncia como han dicho jamás no me moví un dedo simplemente expresé a través de mi medio que es el malestar el malestar vale todo está bueno meterse en la casa nada más este no es mi estilo de hecho me parece rarísimo estar hablando de eso en tele me encanta que hables conmigo cada tanto escuchame no te quería preguntar porque recién vimos una nota tuya anoche en el estreno de la película de Darín y yo lo que noté a ver decime si es cierto que estaba como un poco fastidiada no sé si da de explicaciones porque había uno de los noteros que te decía te lo presentó Ricky Martin a tu novio y pusiste como una cara como diciendo bueno basta basta de pavada pero sabes que se ve que me tengo que acostumbrar un poco a esto de que te pregunten yo trabajo como lo decía antes a que te pregunten todo pero la cuestión de las cosas personales es más reciente para mí en mi vida a lo mejor me tengo que acostumbrar a que se digan tantas cosas recién un poco me escribían amigos míos por mi whatsapp diciéndome no puedo creer que en un mundo de que te llevaron el auto por ejemplo y pues se pasó como le pasa a cualquier persona pero es una tragedia salir del cine que te lleven el auto no es un buen ejemplo he dejado el auto sin ver que estaba en amarillo pero le ha pasado un primo mío le pasa una amiga digo soy un ser humano absolutamente normal y entiendo en la parte pública pero también como que a veces se dice todo el tiempo cosas no nos presentó Ricky Martin entonces me hace gracia el hecho de sería genial igual que te haya me encanta el padrino el padrino es buenísimo qué mejor padrino que Ricky claro lo que yo conté es que nos hemos conocido laburando en un show de artes la que nos presentó Ricky Martin me causó gracia ahora Lali quizás viéndolo de afuera también te digo todavía no estás tan acostumbrada a ser tan famosa tan popular porque siempre estuviste bueno en todos los productos de Chris que fueron exitosos después en Esperanza Mía donde era un poco repartido el protagonismo pero vos despegaste sola y sos una de las figuras más conocidas del país por ahí todavía no te acostumbras a eso puede ser Ángel no digo yo tengo una forma como no sé los que más o menos me conocen saben que tengo una manera de manejarme muy con los pies de la tierra con mi familia al lado con mis amigos la gente que trabaja conmigo son personas muy queridas por mí que respeto mucho y que me cuidan como tíos como primos como amigos entonces tengo un perfil como muy tranqui si yo me voy a una casa de vacaciones entiendo que a lo mejor de un tiempo a esta parte ha crecido mucho mi imagen desde el laburo tu perfil individual no me acostumbró a que se me metan en la casa lo que pasa la lista porque la verdad no recuerdo de otros veranos que los paparazzi te persigan bueno salieron 5 años con Benjamín y esto no te pasó con Benjamín digamos en su momento y fue una relación super larga y él es una persona popular acá lo que estaban buscando los fotógrafos era el blanqueo del romance o sea cuando hay una cosa que está ahí es eso lo que buscan yo entiendo entiendo todo creo que hay un límite que meterse directamente en la casa de alguien si un día te metes en tu casa y yo te estoy sacando pollos no sé si te va a causar mucha gracia no me quejo no he puteado a nadie no estoy respetuosa con nadie simplemente hago pública como el che que onda meterse en la casa de alguien pero nada más y va uno sale desfavorecido como bien decimos no saliste divina el otro día acá Nancy Pasos estaba redondita una desubicada Lali perdóname por favor amigame con todo tu club de fans porque desde ayer te juro muy bien yo pregunté si vos te habías enojado la verdad que sin saber demasiado de la historia previa pregunté si te habías si te habías enojado porque había salido más redondita pero fue mi manera de decir quizá no le gustaron las fotos o sea no sabía cuál era el enojo y ahora lo entiendo perfectamente soy periodista y sé que lo que vos estás diciendo tiene un límite hay un límite que tiene que ver con no meterse en la propiedad privada mira hace una semana antes que esta foto que de hecho mi tweet es por esto que voy a contar no es por lo de Santiago una semana antes sale una tapa de los chicos de la revista pronto que yo estoy en la plaza y yo estaba ese día en la plaza con mi familia con mi sobrino o sea no me voy a quejar de eso porque entiendo que soy un lugar público que yo soy una persona pública que me va muy bien gracias a Dios y que uno genera como el interés y se sacan fotos ponele perfecto yo jamás me quejaría porque me sacan fotos en la plaza y saben que no soy una mina de generar este tipo de cosas cuando veo que la situación pasa a la intimidad absoluta directamente ahí ya viste como que levanto la mano y digo chicos nada más pero Lali levanto la mano ahora ni mucho peso levanto la mano yo ahora para preguntarte lo siguiente ¿por qué tuvo que pasar esta etapa de pronto para que vos blanquearas de alguna manera tu romance? porque uno tiene una vida viste que uno tiene una vida privada y a lo mejor uno quiere elegir los momentos para contar si estoy saliendo con alguien no, no estoy saliendo con nadie digo uno puede elegir o por lo menos yo intento siempre poder elegir claro qué abro para la fuera y qué no digo yo todo lo que abro para la fuera tiene que ver con mi trabajo en general no tanto con mi vida Lali lo que me pasó me pasó estos días que me preguntaban sobre este tema era contar que yo entiendo perfecto que vengo de una relación que fue muy pública que fue mi relación con Mariano a la que yo también tuve como que acostumbrarme a ciertas cosas a las que no estaba acostumbrada pero uno sabe que si se alicia una persona tan conocida como Mariano un actor de tantos años y yo también en un momento muy especial en una novela que hacíamos juntos digo todo el marco da a entender que uno tiene que respirar hondo y hacerse cargo de una situación hay que respirar hondo pero en esta situación en este medio siempre y anda acostumbrándote ¿le podemos decir moco? porque mocorrea es como medio no digale Santi igual los amigos le dicen moco ah le dicen moco está bueno es más simpático Lali y moco que Santiago mocorrea como muy largo Lali Lizy te habla ay te amo solamente quería decir eso no tenés otro pero sabes que no me decís a Lali escuchá ay nena primero te quiero decir que tenés todo el derecho a enojarte porque es en tu casa segundo que estás divina en la foto a mi me produce me ponen 45 pero me peluquen maquillador estoy y salgo peor todavía así que relaja y tercero manda el perfume que se me terminó ay bueno que te manda el perfume no nena me lo dieron me lo dieron en el bailando la mamá Lali igual digo está bueno vos siempre vos siempre tenés como una espontaneidad que me parece que eso es lo que te hace ¿no cierto? dueña del carisma que tenés que no pierdas eso o que trate no sé si ahora te estarás cuidando más o estás ahí como tomando otros recaudos o cambiando un poco parece que el tono de anoche no gustó mucho digamos pero anoche es súper simpática no sé qué esperan que les cuente si pago el ABL no no me gustaría Lali ama de casa he comentado todo lo que me han preguntado también tengo el derecho de no querer hablar de ciertas cosas me preguntan a qué se dedica tu chico o lo que sea yo casi tengo que hablar de otra persona que no es pública en televisión y Santiago Lali que dijo pero Lali vos lo escuchaste ayer a Fernando Cerolini que es el director de la revista y toda la explicación que él dio o sea él dijo que estaban afuera digamos como que justificó un poco bueno justificó un poco cómo había sido cómo había sido el tema de la foto bueno cada uno mira a ti agua para su molino y mira lo suyo y está muy bien escúchame Lali me mentiste vos te acordás ¿no? yo te pregunté si era tu novio este cuando aparecieron en la foto me dijiste no cuando tengo novio te lo presento nunca me lo presentaste es que no estaba de novia ¿y qué estaba? esa tarde se puso de novia ¿qué era? si con la segunda consulta dos yo vivo en otro país en otro mundo ustedes cuando empiezan a salir con alien dicen que estoy de novia no dicen que estoy saliendo con alien y a lo mejor no sabes en qué deriva y ahora está saliendo con alien ¿y ahora en qué estado estamos? ¿en qué estado estamos? estoy saliendo con Santiago estamos saliendo más allá de estas fotos digo lo que les decía recién uno tiene el derecho a veces a contar cuándo quiere si está o no está con alien pero me resulta un poco extraño hablar de estas cosas me encantaría perfecto Lali las próximas fotos que hagas en la pileta ¿pueden ser tipo la de Nancy Paso? ¿las viste? claro por ahí no las veo no soy tan osada quizá pero ¿por qué no? dale animate lo hizo Nancy así comporamos como ella te dijo redondelito no sé qué de última de última de última los hago pasar a los chicos a los fotógrafos porque les hago un vermú y hacemos unas fotos bien organizamos todos si nos organizamos ya sabes cómo fotografiamos todos el tema era las fotos ¿viste? Lali ¿cómo le cae a Santiago? no que no te juro que no no lo tengo claro lo tengo claro y te digo más me parece que el debate que vos estás dando que es de ética no es jurídico como bien decís no fuiste a tribunales es un buen debate si se metieron en la casa sí es jurídico bueno pero no lo quiere hacer ya podría ser jurídico quizá el que le cae mal es a Santiago quizá o sea él que no es una persona famosa que no se enamore de la es el que está más molesto que vos te juro que no le cae mal a nadie solo a mi familia que sabe que es una situación que a mí no me entiende ¿cómo se enoja tu vieja? claro pero Santiago no dijo nada Santiago no se quejó ¿sabes que parece a veces que los demás pueden hacer lo que quieran y no tienen derecho a réplica de opinar porque vos sos el enojado porque vos sos el que está mal y eso lo veo en mí en este caso que me toca ahora y lo veo en un montón de gente que las veo como explicando en televisión cosas y yo te juro que los entiendo y digo no hay mucho que explicar como ya está a mí me pasa igual uno da una opinión y enseguida sos vos el que está enojado sos vos el que está mal y viste que no tengo derecho a réplica si se meten en mi casa si mis viejos se ponen mal porque algo a mí no me divierte te decía eso recién me gusta tu vieja que es combativa Majo no te juro cero combativa pero bueno es que en las redes uno le pone el tono que quiere a las cosas también bueno Lali me encanta ¿era para esto? ¿qué? ¿era para esto? cuando quieras hablar de tu carrera te esperamos acá venite pero si no tengo vida bueno algún momento voy a ir estoy mar de plata ¿me podés poner una fecha? porque me venís mintiendo hace años ¿qué estás haciendo mar de plata? con la visita no nos mintió casi diez bueno en algún momento voy a ir en algún momento dale si la otra vez me dijiste octubre y pasaron tres de octubre y te digo fecha después no cumplo porque no estoy y no puede y me mataste bueno ¿no vamos a ver en el bailando este año? bueno estuve en la invitación del chato me has llamado me dijo que lo piense en mis vacaciones y yo ya le estoy contestando por los programas al chato porque pobre pero no la verdad que no no me veo pudiendo cumplir con un programa diario todos los días ¿vos querías que esté al lado tuyo? sí obvio me divertí más con vos que con Pampita no Pampita no me habla Lali vos me hablabas por lo menos chumeábamos sí algo charlábamos ¿o no? sí bastante bastante mejor no recordar mejor no recordar Lali gracias por salir al aire te mando un beso grande que estén bien un beso a todos lo mejor con el recital ¿cuándo es? hoy música y felicidad hoy acá en la noche en el paseo de Armitage en Mar del Plata un show recontra grande gratuito así que todos los que estén por acá que se acerquen la vas a romper como siempre te mando un beso grande un beso a todos chao Lali bueno y vos también estás de presentación se viene quiero vivir a tu lado ya vimos las promos acá en el canal la nueva tira de polca con Flor Peña Maica Migorena Maica Migorena Ajaca Alberto Ajaca Muriel Santana la Toscano que hace de modelo me encanta ay no no y en sí una modelo que no le fue tan bien una modelo media para Triki ay no es genial y nos divertimos un montón mientras grabamos la paso bárbaro bárbaro hoy es la presentación para la presentación y arranca el lunes 23 a las 22 a las 22 horas acá en Canal 13 acá en Canal 13 me ayudan un montón porque al principio tenía mucha presión digo a ver si esta gente que se la pasó haciendo novelas toda su vida claro y un día yo me pongo a decir la letra y le cago la escena me van a matar no recopado ¿cómo es esto para vos de seguir un guión? porque vos improvisas mucho no puedo lo van a ver imposible imposible como que se van adaptando a lo que va a salir es más Lupi se llama el director que tenemos en el piso y siempre me dice aflojalo ¿cómo lo dirías vos? ¿entendés? porque cada vez que quiero le dices hola Eugenio ya vine dice no entras como si fueras ¿qué haces viejo? ay listo ¿y cuántas veces grabaste cada escena? no hasta ahora me salieron siempre o en una o algo que no nos tentamos o sucede algo pero la verdad es que estoy muy contenta y la forma de trabajar y me encanta ¿quién tenés más escenas? en principio bueno con Muriel Santana estamos ahí tenemos nos llevamos ahí y después con Mike Amigorena que soy una especie de mamá traba que tiene son las mamá traba de Mike y con Eugenio que es el papá que es Mario Passi que es el papá de Mike tengo muchas escenas ahí estamos viendo un poco hace pica pica y ahí hay una escena buenísima que no sé si me volaron pero ¿te editaron? fue la primera que grabé ¿ya tuviste beso? ¿hay beso? ¿o todavía no? el otro día iba a llegar en algún momento ay ojalá ¿quién quisiera? con todos ¿a quién tenés? ¿en orden o todos? hacerme el top hacerme el top 3 yo quiero con todos primero bueno con Mike Mike me encantaría pero bueno ¿escena de beso o escena más? todo lo que dé lo que esté permitido a las vestidas te dejen Mike primero que se vaya que cuando tienen la escena que se vaya que no digan corten que si agarren si yo sigo seguimos tu top es Mike Mike Mauricio Dayu Dayu me vuelve loca ojo con Dayu me encanta después bueno todos todos los que vengan todos los técnicos los técnicos cada vez que llego ahora ya llego y yo le digo chicos hoy es mi escena del desnudo y estoy solo solo 10 se alegran las grabaciones si la pasamos bárbaro la pasamos bárbaro hoy es la presentación ¿no? si hoy es la presentación así que está buenísimo estoy muy contenta lo disfruto y además en Mar del Plata también y en Mar del Plata la estás rompiendo eso te quería decir va muy bien tu obra muy muy bien muy bien y la paso bien estamos bárbaros ahí en el teatro con Saliste Muriega Joel Ledesma Natalia que es una chica así que yo lo hablábamos con Flavio que tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata se dio esto que hay 2 o 3 obras que funcionan muy bien que son éxito de verdad y después está el pelotón que la reman una temporada difícil ah mirá la de Flavio yo veo no la de Flavio sí la calidad ya se sabe no está ni en discusión me parece que no hay forma pero a diferencia por ahí de de los últimos años desde que yo estoy porque antes también era como el dueño de Carlos Paz y todo es que todo el tiempo la gente sale como se ve que le encontró una vuelta más a la excelencia que ya venía haciendo y la gente va todo el mundo va a verlo y todo el mundo sale y lo comentan las redes y que divino el espectáculo hay como se habla mucho de la obra de Flavio y que haces durante no tenés tiempo de nada no tengo tiempo de nada el otro día fui a la playa fui a las 12 donde están los jugadores de fútbol yo digo por ahí engancho uno botinera si yo quiero todo viste por las dudas no pero no la pasé bárbaro también así que me divertí un montón pero yo como haces la tira el teatro vas venís voy y vengo como grabas la tira voy justo como la vida la quiero y de vuelta creo que una es martes y miércoles grabás grabo y jueves hasta el mediodía me ponen plan hasta las 2 de la tarde más o menos 3 y de ahí agarras y de ahí agarras el auto y te vas y me voy a amar de plata y manejas si manejo manejas bien si claro mi amor soy un tipo bueno hay tipos que manejan mal también no pero yo soy un camionero ¿sos pitera? no ¿sos de rápido? soy no soy muy ¿cómo te puedo decir? respeto mucho las leyes ¿y vas sola? ¿y sos de la aguerita? sí soy con la aguerita ¿andás puteando por la ruta? sí me encanta me encanta me encanta yo voy por ahí voy así voy ay flopis sí no sé qué rullo vamos a ver ¡eh hijo de un camión yo no traé este! es verdad yo iba en los autos con Lizzy y yo iba manejando así y Lizzy bajaba la ventanilla y decía ¡eh te porto! le gritaban los pibes claro y miraban ¿y cuando te ven? no y cuando me ven huye ¡ay Lizzy por Dios! no porque antes era desconocida por ahí te insultaban o no te daban bola no no conocida cambió la cosa cambió la cosa cambió cambió mucho mucho conocida cambió muchísimo igual yo siempre me la banqué ¿entendés? en todos los aspectos conocida no conocida lo que sea donde fuere ¿te agarraste muchas veces a las piñas? la verdad que no sé pelear pero sí me sé o sea cuando viene el primer manotazo devuelvo al toque Lizzy ¿qué te dio la fama que vos veías que tenían? por ahí alguna clienta alguna amiga que en ese momento te parecía como una pavada pero que está buenísimo no sé ir a comer gratis a un lugar no hacerle una cola que es un poco lo que hay que hablar no eso no mira el otro día fuimos a comer con mi compañera a un restaurante y estaba lleno y ni bien me vieron dijo yo soy re marquetinera o sea soy buena de esencia pero también soy marquete no soy estúpida por eso tengo la peluquería hace 20 años entonces vamos a ver vino el mozo y dijo ay no ya les preparo iban a levantar así bueno estaban con el pozo y lo iban a hacer así para sentarnos a nosotros y una amiga mía me dijo ay dale quedemos no que nos va a buscar yo le dije ni loca con una cola con una cola toda con una cola toda en la puerta digo vos te pensás que yo me voy a sentar acá para que toda esta gente capaz primero por una cuestión de respeto pero el 70 por el 30% por una cuestión de respeto el 70 por marquete porque yo digo todas esas que están en la cola tienen que venir al teatro si le detestan lo van a ir no me gustan los beneficios de la fama pero alguna cosa por ejemplo hoy hablábamos de que no te maquillas más sola por ejemplo que ahora tenés maquilladores en el canal en el teatro está bueno nunca me maquillé eso sí hablábamos ahí pero nunca no me gusta maquillarme yo dije que ganas de hacerme trans al pedo porque para maquillarme ponerme los tapos cosas que odio y laurita sabe bien siempre me han dicho cuando yo hacía el show en el under te puede decir no sé la linda al que llames a la capocómica que llames yo llegaba con un poquito de sombra acá parecía que había venido de la fiesta del maripozón eran heavy me sentaban y me empezaban a dar ellas tus monólogos eran fuertecitos sí, siguen siendo porque estuve hace poquito en Sitges y manejo yo vi un par y algunos creen que no son igual que los del teatro no, claro pero porque no soy tonta tirabas unos misiles ¿te costó encontrar ese filtro? nunca, nunca jamás porque ¿sabés por qué? porque mucha gente dice los maricones que me seguían en el Andrés siempre me escriben ay, extraño a la Liz y le digo bueno, anda a verme a Sitges no me vengas a ver al teatro cuando estés en Sitges anda y veme y vas a ver a la misma de siempre no es que yo soy falsa ni que cambié ni nada ¿no te adaptás al lugar que estás? es una es cumplir mi rol no se habla de la misma manera en el teatro que en la tele que en la radio claro si yo fuera una de sus nunca famosa o no famosa no hubiese ido al teatro colores y era ¡eh, cátate otro! ¿entendés? porque tenés sentido la radio te permite otras cosas que en el teleno es sentido de la ubicación me da miedo decir cualquier cosa porque viste que por ahí decís ah, porque todos son negros ay, vamos a la tanda y nunca terminaste ese concepto y te fuiste con que dijiste todos son negros claro entonces no podés terminar el concepto en televisión no podés argumentar mucho eso me da miedo entonces por eso también me cuido mucho en teatro tenés que ver que la gente que te elige por lo menos en estos últimos años me elige por lo que ve con mis pruebas con Marcelo por lo que ve que hago en la televisión no por lo que dice en el Andrés tenés que ofrecer algo parecido entonces claro nos van a ir a ver que más o menos yo lo que estoy contando acá y de repente se sientan y empiezan a tirar uno y se quedan todos no es la Lizzie que fueron ¿alguna vez se te enojó alguien del público en los shows? una vez cuando estábamos con 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 la costa estábamos haciendo un show y dijimos algo tremendo y se paró alguien que justo estaba pasando un mal momento y nos revoleó con con un hielo con un hielo sí pero yo justo me agaché así se la dieron a la costa pero después se entendió porque a veces cuando vos vivís vivís de noche que vivís haciendo shows y todo primero que manejas otro humor y yo soy muy no no le soy liviana de palabra no me cuesta porque sé lo que soy y sé que como soy de esencia y no me pesan me pesan más los gestos ¿entendés? me pesan los gestos me acuerdo pero las palabras las palabras no me pesan de pampita ponele me pesan los gestos no sé no me gusta pero las palabras yo puedo decir cualquier cosa siempre que el otro esté de acuerdo no soy un insultado de esto que hablábamos antes y ay que me perdí ese día que te enojaste con papita fue muy gracioso porque arrancaste diciendo las ven con mi cara las chicas divinas no sé qué te hice un hombrito y estallaste sentiste el ninguneo ahí ¿no? sí pero no por ella pobre no no que alguien te ninguneaba me pasa pero ¿sabes qué? yo de mi época de maricona de que iba al colegio o lo que sea a cualquier momento vos pasas por la calle y la gente se ¿entendés? ¿qué haces Lizy? y después como dicen mirá mirás el coso ¿sigue pasando eso? o están así ¿entendés? ¿te sigue pasando hoy Lizy eso? sí, yo creo que sí pero ahora por famosa pero no por famosa digo por tal vez ¿te sigue pasando eso? sí, claro pero por todo bueno por redondita como decimos porque si tenés la teta caída si tenés coso o sea vos ves pero vos sos un palo no, pero no por mí digo en general en la vida porque te vestí bien porque todo siempre y por ahí la gente por suerte porque también a veces la fama te confunde y decís a mí la gente me ama yo salgo a la calle y la gente ¿viste que vos decís cualquier barbaridad y después decís no, la gente la gente está recontenta con lo que dije la gente me ama pero claro la gente no está desfrontalizada por suerte nadie te dice qué buenas palabras qué asco nadie se te acerca me encanta desfrontalizada gracias a Dios para eso está el Twitter para darte cuenta que no todo el mundo te ama claro para eso está el Twitter o te lo dicen de otra forma o te lo dicen ay no sos igual que en la tele ay salís tan distinta te dicen a vos Laurita ¿qué te dicen? no, y yo cuando me dicen ay sos distinta le digo pero que soy un culo en la tele le digo no, no, no tenés las dos opciones lo que te ve más lindo lo que te ve más feo lo que te ve más alto más bajo tal cual más asqueroso más empático me ves más grande en la tele me dicen más grande parezco más grande y a cara lavada doy más nena pero sí te dicen eso para estás diciendo que soy un chasco si todo el tiempo comparan con la imagen televisiva y estás mirando o acá viste pero vos por ejemplo estás así y la mirás a la otra y la mirás a la otra y la mirás a aquella y eso me mata porque yo prefiero diga che qué feo que te queda eso está todo bien si no te gusta listo lo dije yo o te opinan o te opinan de la vida claro ay querida volvé con no sé qué o por qué mejor me olvidé de vos Laurita sos tapa de gente no nos dijiste nada querida perdón llegó a tapa de gente porque está en este programa si no no llegó a tapa de gente por mérito propio obviamente primera tapa primera tapa para gente sí la verdad que estoy súper contenta sí de hecho hicimos la producción pero no pensando que iba a ser la hicieron después vamos a la tapa de gente hagamos una pro hicimos una pro súper linda nos fuimos a pilar y bastante vestida sí bastante moda porque generalmente las chicas que están empezando la desnudan en la tapa de las revistas pero no vestidita no sí 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 una pro súper linda contame algo de la revista que revelaste algo como revelaste algo adentro de la revista en realidad me preguntaron bastante me preguntaron bastante por mi vida personal cómo empecé todo lo que estoy trabajando mis aspiraciones y después sí se metieron por ahí en el tema más del amor y demás obviamente me preguntaron por las declaraciones que Fede había que había dado en televisión un poco lo que dije yo es que yo también lo quiero pero que no me explayo de esa manera o no me explayo tanto por ahí acá públicamente en lo que a mí tanto me pasa lo que más recalcaron me parece que es lo que dijiste sobre Fede Jope ¿no? que fue el gran amor de tu vida o algo así no dije nada no dije que fue si me preguntaron por momentos lindos momentos malos los pasé como toda pareja y como todo hombre que te marcan la vida más allá de los romances y las historias esto es un puñal para Carmencito él quiere su propia tapa y no la tiene yo pensé que iba a ser la producción juntos pobre Fede yo también pensé que iban a ser Fede nunca fue tapa de gente solo o no con Barbie después fue solo después fue solo después fue solo con la familia con la mamá y el papá hermosa tapa esa tapa familiar pero solo solo hubo una vez no recuerdo a qué revista si fue a gente a pronto o a cual sinceramente no recuerdo donde Fede le ofrecieron hacer una producción y se había enojado muchísimo porque no era tapa ¿te acordás? sí esa producción él desmintió con la otra se peleaban por la tapa no sé igual con Barbie él dice otra cosa hay que ver cómo es la realidad como decía Lali dice que se metió y la revista dice que no hay que ver pero no la realidad esto sí decidió sabés que te van a odiar todas con esta tapa ¿no? qué sé yo yo no me importa yo voy y laburo cumplo pero para vos te convocaron pero no ibas a hacer tapa ¿y cuándo deciden que tapa? no, no me avisaron en realidad me dijeron hacer una prueba linda para gente y me encantó y estoy súper agradecida a la revista y cuando apareciste la tapa dijiste wow sí, porque además la nota habla mucho sobre esto sobre todo mi camino todo lo que yo laburé estudié mi familia todos los laburos que estoy teniendo ahora por suerte hay fotos de acá de combate no es que fue hagamos una nota de Fede Val o Fede Hope ¿entendés? nada que ver de hecho no habíamos tocado mucho el tema cuando me escribí en Laura y decidimos que sea tapa necesitamos profundizar un poquito más en estos temas y me repreguntaron algunas cosas por más preguntas sí, que no tuve problema en contestar como está re contenta con esta tapa bueno, un beso eso yo viste que no importa te di con un par de tweets un par de tweets que puso qué sé yo no sé no las sigo yo estoy súper contenta y siempre fue igual me gusta como no vi hasta todo no las sigo no sé yo voy laburo no joda nadie me voy ¿leíste los tweets? no, no sigo sé que dijolo pero no entré a las notas están todos los portales y no entré a ver siquiera te da curiosidad no, la es nové a Mimi mi amiga Mimi por favor yo me muero de rita con la cosa que es de todo ya que no lo viste gusanito reventado te dice hay mucho acomodo capaz quiere venir acá Ángel quiere venir la traemos no, no querés, te la traigo un día para charlar no, no, no a mí no me gusta la forma cuando la gente habla tan despectivamente o faltando el respeto con malas palabras y demás sentís que es agresiva que no es con humor sí, no me gusta claro totalmente si fuese con humor me mató risa pero no sé que le despertás porque a ver yo la conozco la quiero a Mimi es buena mina pero con vos se le despierta como el demonio bueno, no, no el tirri el camarín el episodio pero eso fue una pavada y bueno pero se ve que le quedó le quedó claro yo también estaba en ese perdón Liz que yo también estaba en ese lugar y es lo que dije en su momento cuando estaba con Marcelo cuando yo no sé si tendrá que ver o no pero cuando yo estaba de novia era divina después nada, todo mal no me interesa averiguar también por qué entonces ya está yo sigo mi camino y sigo laburando igual pero te pasó con mucha más gente eso de que cuando vos estabas de novia con Fede estaba todo bien y cuando sí, mi amor yo no vivía una temporada pero perdón vos crees que dejemos los puntos suspensivos que ahora me vas a contar con quien tenés muchos gastos y no sabés cómo pagarlos con Vivo es tu primer préstamo es 0% de interés y sin ningún tipo de costo devolvés solamente lo que pedís mirá feliz cumple a Vivusate Vivus te ofrece un préstamo fácil rápido y por internet y en tu primer préstamo tenés 0% de interés a Vivusate pedí tu préstamo en vivus.com.ar Ya seguimos charlando con las chicas en un ratito Le queremos agradecer a Lake Buenavista el hotel que tiene alojados a todo nuestro equipo en Carlos Paz nos quedó pendiente de un tema del otro blog que él dice que tiraste la bomba y la distraí dijiste que a Laurita la trataban distinta que vos viste que cuando era primera dama la trataban todos bien y que después cuando era primera dama no sé yo no estaba no no estaba pero cuando ah sí 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 pero que fueron y vinieron tantas veces que nos marearon no me acuerdo la cosa es que la primera vez que hicimos de verdad digo la primera vez que hicimos Casa Fantasma una de las cosas por la que la quise es por lo que la vimos llorar con Luciana con Salazar la veíamos siempre llorar ¿por qué lloraba Laurita? no bueno es que ese verano ella no estaba de novia con Fede Hoppe Fede estaba no estaba con Barbie hay como un miedo a que si te en general no quiero dar nombre pero hay un miedo como que si te acercabas a ella es como que estabas engañando a Fede Hoppe bueno ¿qué tiene que ver? claro esa tontería que pasa pasa en la vida misma porque viste yo tengo una amiga mía de la almacenera no pongamos famosa la almacenera y se odia con la verdulera y te ve un día que estás charlando con la verdulera y empieza y así piensa que estás hablando todo el tiempo y nada que entonces la veíamos para ocuparle las medias a Hoppe no se acercaban a ella claro pero no porque Fede Hoppe diga algo no supongo que no no es por Fede pero pasa también con el chat o pasa con cualquier productor a ver si después supongo y es más siempre hablamos nos encerrábamos si supiera las barbaridades que le aconsejábamos con Luciana no no ahora las estoy apretando o sea vamos por la escuela de Salazar pero no me gustaba y ahí sí me hice amiga la verdad que tenemos mucha diferencia de edad como con muchas chicas dos tres meses dos tres meses entonces si te pones así a simple vista no tendría por qué ni congeniar o sea me pasa por la nada ella Lourdes o sea todas las chicas que compartíamos eran muy adolescentes a la hora de generar un vínculo fuerte pero como la veíamos yo la veía sola es buena chica la veía sola viste esa cosa de decir si todo el mundo se le cae de risa la llamo yo no es que éramos cuatro mujeres en el elenco no pero no era del elenco era más de afuera chicas podremos seguir hablando hasta la noche casi hasta la noche podríamos seguir Lizy te va bárbaro con la temporada lo mejor con la tira el lunes para vos y para todo el elenco bueno muchas gracias los esperamos a todos a que nos visiten nos sigan y nos vean en quiero vivir a tu lado quiero vivir a tu lado desde el lunes mi novela te quiero así empezó la otra nos vemos mañana 10.30